Hey, hola que tal, aquí pertenece un ejemplo de Minecraft, estos son los Skywars de Lecarca Mix, los Skywars clásicos, estos donde pues vas tú en plan y te vas al centro y tienes kits, así que vale, voy al centro, yo, venga, en cuanto mi enderper se haya desbogueado, vale, venga, uff, que sigue, ahí, ahí, ahí viene alguien, ahí viene alguien, aquí, manzanita, venga, como esto, ahí está, le pegamos, le pegamos, le pegamos, pierda, viene uno, viene uno, viene una, venga, 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 eh, pero que no puedo pegarle, no puedo pegarle, ahí está, le pegamos, le pegamos, le tengo, le tengo, le pego, ah no, ah no, no. ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Fue eso? ¡Maldita! Vale, 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 estamos de vuelta Espero, fue la séptima, novena, décima vez Que intento grabar una partida de Skyward En plan, Skyward, sí, es bien mínimo Llegar a la final, pero no Me han salido cofres asquerosos Partidas horribles, llenas de lag Así que, no he podido grabar una A ver si esta, de casualidad, es la elegida Es la elegida Vamos, cofre bueno, venga Oh, oh, oh Se puede decir que tengo la victoria confirmada Hombre, Willy Como mi amigo Willyrex dice No, de hecho ni sé qué rayos dice Pero bueno, pero bueno Vamos Vamos, vamos, esto por aquí Y ya estamos listos Litos, listos, listos Vamos al centro En plan En plan Vamos a cargar este tipo ¿Qué? Vale, no más fails No más fails Vale, a ver, a ver Esta es la partida elegida Yo lo sé, yo lo sé Willyrex lo sabe Vegetta lo sabe Y así Y así Vale, comida Esto por acá Eh, yo no quiero esto Yo no quiero esto Esto para acá Esto para acá Ahí está Ahí está Vale, pues voy a ir con ese tipo A matarle Mínimo saco puntos Vale, tenemos uno menos Espero que no se haya Vale, no Se lo llevo todo Venga, venga Sí, me llevo todo a la tumba Que sí Ahora vamos a ir por ese Venga, nos lo cargamos Uno menos Venga, este también Uh Oh my god Yeah Nos hemos cargado como a tres, eh Ojo, ojo con el ojo Que aquí Es cuando las cosas salen mal Vale, me guardo esto ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Vale, queda una módica cantidad De tipos en la partida Así que este No voy a desperdiciar Mis flechas en ese Noob Y voy a ir por el pez gordo Hombre, les voy a decir que Vamos Tope A tope de power Chaval